La Sociedad de Padres, Estudiantes y Profesores reclamaron este martes al Ministerio de Educación la terminación del Liceo Isidro Antonio Esteves del Distrito Municipal Blanco Arriba, municipio Tenares, que hace más de dos años que se inició la construcción y que por falta de pago al ingeniero se encuentra paralizada la obra. Hace mucho que venimos presentando una problemática aquí en este liceo, porque el liceo está en deterioro y hace mucho que estamos programando esta marcha, que programamos esta marcha para ver si esto llega hasta el Ministro de Educación, Andrés Navarro. Y quién sabe también si al mismo presidente, que ya el liceo que tenemos en construcción, pues ya tiene un 90% que se termine. El profesor Emilio Díaz, presidente de la unidad de base de dicho centro educativo, asegura que los estudiantes de esa localidad tienen derecho a una educación digna. Estamos en total desacuerdo con nuestros representantes, ya que han quedado mal en Blanco Arriba. Y digo que han quedado mal porque realmente cuatro años no han sido suficientes para una obrita, una obrita que para nosotros es grandiosa, porque realmente lo necesitamos. No es justo que los estudiantes del liceo de Blanco Arriba estén haciendo fila porque no hay suficiente baño. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.